Bueno, como pueden apreciar, acaba de llegar la tormenta que viene desde Arkansas. Estamos aquí en Dayton, Ohio. Y esta tormenta viene haciendo de las suyas desde por allá, desde Arkansas, Chicago, Michigan, Indiana. Wow, se está poniendo fuerte el viento. Se está poniendo muy, muy fuerte. Pues que esperemos en Dios que pronto pase. Nos cubrimos con la sangre preciosa de Cristo. Esperemos que con Él estaremos siempre protegidos. Hay que cuidarnos. Hay que tener cuidado los que están por allá en Chicago. Ahorita pues están pasando una tormenta muy fuerte. Pasaron una tormenta muy fuerte. Se vieron muchos árboles caídos. Entonces aquí ahorita va pasando la tormenta también. Esperemos que no sea nada, nada. Este, más que lluvia y un poco de viento. Estamos en agosto. Agosto 10, 2020. Tienen por ahí algunos cruenos. Más viento. Y pues este, vamos a seguir confiando en este Señor que va a tener misericordia de nosotros. En este momento, ¿verdad? Sí. Así será. Amén.